Como parte de la respuesta a la pandemia del COVID-19, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entregó 90.000 mascarillas para los sectores salud y educación en la región autónoma de la costa Caribe Norte. De este total, la cantidad de 50.000 mascarillas fueron entregadas a autoridades del Hospital Nuevo Amanecer en Bilwi, las que serán utilizadas por el personal de salud que elabora en este centro regional de atención en salud de diversas especialidades, donde acuden pacientes de diferentes municipios de la región autónoma del Caribe Norte. El director del Hospital Nuevo Amanecer, Dr. Denis Duarte y Desle Romero, coordinador de la Secretaría de la Salud del Gobierno Regional, agradecieron la colaboración de UNICEF. También se entregaron 40.000 mascarillas al sector educativo, las cuales fueron recibidas por el delegado regional del Ministerio de Educación, David Patterson, quien manifestó que es importante continuar aplicando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio masivo del COVID-19 y que este apoyo de UNICEF fortalecerá las medidas preventivas en las escuelas. Estas mascarillas serán distribuidas a docentes en más de 40 colegios del municipio de Puerto Cabezas. El personal docente de estas escuelas atienden a 39.000 estudiantes por los que las mascarillas permitirán seguir impartiendo clases con medidas de bioseguridad. Con esta donación, el personal de salud y enfermeras seguirán atendiendo a la población con las medidas de bioseguridad que demanda la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.